26 abuelitos hacen parte de la atención que brinda la administración municipal en el Centro Vida San José, un lugar donde en los últimos años se ha logrado realizar varias remodelaciones a su infraestructura y un ambiente muy particular para los abuelos. Nos encontramos en el Centro Vida San José, evaluando la condición de cómo se encuentran nuestros abuelitos, cómo está la atención. Hoy tenemos 26 personas que están siendo atendidas en este espacio, donde físicamente se ha rehabilitado en los diferentes pabellones y nos falta el pabellón de mujeres, el cual en este año pretendemos también darle un mantenimiento, una adecuación, para que tengamos ya todos los pabellones completamente adecuados para las circunstancias que estamos viendo hoy en día con las diferentes pandemias, aislamientos. También estamos pensando en hacer otras mejoras en la parte de ingreso acá en el Centro Vida San José y estos espacios son pensados para que también se utilicen como centro día. Por eso estamos invitando a nuestros adultos mayores, a las asociaciones de adultos mayores que se conforman en nuestro municipio, que vengan al Centro Vida, que se programen las jornadas de día para que hagan uso del cine, hagan uso del gimnasio, para que también vengan a ser valorados. Tenemos también practicantes que están haciendo acompañamiento en este espacio tan importante y por eso estamos invitando a la población para que haga uso de este espacio tan importante para el adulto mayor. Mi nombre es Mónica Cabrera, administradora del Centro Vida San José. Pues decirles a toda la comunidad, informarle sobre todos los proyectos que en este Centro Vida se han estado desarrollando en el transcurso de esta administración, lo primero que se había realizado era la parte de aislamiento, luego seguimos con la parte que se trata de la apertura del Centro Vida Día San José, que es donde contamos con una sala de cine, contamos con el salón de gimnasia y la parte física donde hacen todos los abuelitos del Centro Vida y los abuelos de la parte del municipio, que sea rural o urbano, para que ellos puedan asistir y hacer sus diferentes actividades. En este año, si Dios quiere, para un cierre de esta administración, terminar lo que se trata la área de aquí de las mujeres, la cual sí es necesario. Agradecerle al ingeniero Oscar Pantoja y su esposa, la gestora social Nadia Gómez Yepes, por tener ese corazón tan grande y ayudar aquí al Centro Vida San José, donde ellos sí han tenido en cuenta la población vulnerable, que es los abuelitos de aquí del Centro Vida. Les agradecemos enormemente en nombre del Centro Vida y de todos los abuelitos de aquí del Centro Vida, como también informarle a la comunidad en general del municipio de Samaniego, que están abiertas las puertas del Centro Vida para que vengan a visitar a nuestros abuelos, que ellos también necesitan compañía, necesitan interactuar con la comunidad exterior, visítenlos. También quería informarles sobre el ejemplo que ha colocado el Departamento de Nariño, sobre todo el Instituto Departamental. Al Centro Vida San José lo han puesto como ejemplo de uno de los mejores centros vidas de aquí del Departamento de Nariño y hoy en día lo hemos hecho como ese enlace para que vengan a realizar sus pasantías cualquier municipio o de aquí de Samaniego, los que están en estos momentos realizando su técnico de enfermería. Están haciendo en estos momentos una práctica del municipio de Túquerres, en el Centro Vida, 30 técnicos en auxiliar en enfermería. Un cordial saludo para todos los samanieguenses. Hoy estamos en el Centro Vida, donde vamos a realizar diferentes actividades, sobre todo en la parte locativa. Se pretende adecuar el pabellón o el área de las mujeres, donde en este momento están nuestras adultas mayores en este Centro Vida para una mejor condición, para un mejor bienestar, para que ellas sientan en casa y sientan ese amor en estos lugares. Desde el inicio de esta administración quisimos con mi esposo darle un cambio a las estructuras, sobre todo la parte arquitectónica, para que nuestros adultos mayores que habitan aquí sientan ese amor, ese calor y sientan un hogar de verdad. Por eso hoy y este año nos hemos propuesto, y esto ya es un plan de proyecto, es un proyecto que se va a desarrollar en muy poco tiempo para poderlo terminar este año y poder así dar un buen espacio a todos los adultos mayores que llegan a este sitio, a todos los adultos mayores que no tienen familia, que han sido abandonados o que tienen condiciones bajas de recursos económicos y que han venido a este lugar. Para que ellos mantengan una condición de vida adecuada es nuestro propósito. Las personas que trabajen en este sitio, el personal de enfermería, el personal de aseo, las personas de cocina, las personas que hacen de estas actividades diarias lo mejor para nuestros adultos mayores y siempre lo hacen con amor. También nos vamos a integrar con los programas de INDER, con los programas de educación y con todos los programas que tienen que ver con la alcaldía para que hagamos actividades continuas y que nuestros adultos mayores no se sientan abandonados por ninguno de nosotros porque nosotros trabajamos en conjunto y porque nos gusta trabajar en equipos. Estamos muy seguros de que este año vendrán cosas nuevas para nuestros adultos mayores y el Centro Vida también, como siempre, no lo hemos abandonado, siempre ha estado pendiente nuestro personal, siempre ha estado pendiente de ellos y también dándole amor a nuestros adultos mayores, que es lo más importante. Recuerden, debemos cuidar de ellos, debemos amarlos hasta el último momento de su vida.